Hay conmoción en Paramá por el asesinato del sacerdote español Aníbal Gómez de 67 años ocurrido este miércoles. El cura fue brutalmente golpeado, amordazado y amarrado en su habitación de la casa del obispo emérito de Colón, Carlos María Arís. Ambos vivían juntos, pero en el momento de la agresión, Arís no se encontraba en casa, y al enterarse del crimen, sufrió una subida de presión y tuvo que ser internado en el hospital. Gómez fue encontrado aún con vida por una empleada del servicio doméstico. La mujer intentó buscar auxilio, pero sufrió un ataque de uno de los presuntos homicidas, quedó inconsciente y cuando reaccionó, ya el religioso había muerto. La policía panameña cree que se trató de un robo y ahora investiga para encontrar a los autores de esta atrocidad.